Los empresarios segovianos objetan muchísimos daños colaterales a esta salida de la crisis, tal y como ha puesto de manifiesto Julián Duque este viernes en el desayuno informativo de la Federación Empresarial Segoviana. Las quejas de Duque sobre la subida del IVA e impuestos varios, subida de la luz o de la cotización de los vales comida, contrastan con el mensaje de moderado optimismo que ha querido trasladar al presidente de la patronal, Pedro Palomo. Son, insisto, daños colaterales, son trabitas que se están poniendo por el medio, son cosas que no estaban escritas en ningún guión. Por ejemplo, el tema del IVA, el IVA subió dos puntos hace unos años, ninguna empresa o se diría subió dos puntos, se asumió el IVA como parte de sus beneficios, lo asumió ellos mismos. Entonces, el tema es complicado, tanto a nivel estatal como a nivel municipal. Hay veces que puede haber cierta dicotomía o ciertos intereses cruzados entre las pymes y las grandes empresas, pero eso también es labor, precisamente, de la COE, en la que tiene a Cepime como un peso importante. El vicepresidente primero de la COE es el presidente Cepime, precisamente para que haya un equilibrio y que no esté todo basculado en una dirección, sino que sea, como digo, la representación más amplia del extracto del tejido empresarial. Prueba de que los brotes no son tan verdes como los pintan, han tomado la palabra un representante del sector del consumo que ha criticado la liberalización del comercio y otro de las estaciones de servicio que se ha quejado del céntimo sanitario. Pedro Palomo también se ha referido al controvertido Palacio de Congresos de la Faisanera y al caso Caja Segovia, de cuyo consejo era miembro. Bueno, lo estoy viendo, pues, como todos los ciudadanos de Segovia, por la prensa. Estoy viendo que, efectivamente, hay, con enorme respeto hacia los tribunales que están juzgando estos asuntos y, bueno, pues, quizás se está viendo que, aunque pueda parecer mejor o peor, la legalidad parece que era clara en el tema del juzgado número dos y, por tanto, que, bueno, pues, cuanto antes se esclarezcan estos asuntos, mucho mejor para todos, por supuesto, para los exmiembros del Consejo de Administración, entre los que me incluyo y para toda la sociedad segoviana.